El pánico general, la herramienta del nuevo orden mundial El pánico general, la herramienta del nuevo orden mundial En el fomento de estas horas de emergencia global ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? El pánico general, la herramienta del nuevo orden mundial El pánico general, la herramienta del nuevo orden mundial En el fomento de estas horas de emergencia global ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? En el fomento de estas horas de emergencia global ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? En el fomento de estas horas de emergencia global El campo de la inundación y el hambre que un día nació El campo que nos asesina bajo control El agronegocio es un funeral Monsanto, el felipe solar Y el mosquito que va fumigando Una escuela rural Bajo control Bajo control Más de 30 millones de hectáreas La amenaza es real No hay grieta, firma el capital Buenos Aires, Córdoba o Santa Fe De organizándose De organizándose Esto no es la sociedad rural No hay grieta, firma el capital Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.